Buenas tardes, a continuación explicaré cómo se hace el proceso de obtención del núcleo y la cavidad para un molde de inyección de plástico de ese producto que se ve en pantalla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar la geometría como tal, que viene de un archivo de Parasolid, asterisco.x-t, y luego una vez importada vamos a proceder a sacar el núcleo y la cavidad. Para ello, pues tenemos que activar el módulo de moldes que tiene la plataforma, ¿cierto? Pues aquí, por ejemplo, lo voy a activar y aquí tendría las diferentes opciones para el tema de moldes. Entonces, ahora lo que voy a hacer es buscar un plano, digamos, este plano de planta y voy a crear un plano, digamos, un poco más alto, que cubra la cuchara, entonces me voy aquí a Pitcher, geometría de referencia, plano, ¿cierto? Y aquí, digamos, voy bajando hasta que más o menos quede más alto que la altura que tiene en este momento la cuchara, como lo dan ahí. Una vez hecho esto, pues le doy a aceptar, ¿cierto? Voy al módulo de moldes y voy a sacar la línea de partición. Entonces, para sacar la línea de partición, en primera instancia voy a seleccionar de referencia este plano y le voy a decir que haga un análisis, el cual me permite obtener la línea de partición del molde. En este caso, la línea de partición va a ser esta, que se ve aquí abajo, ¿cierto? Y aquí me dice el programa que, pues, está bien definida esa línea de partición, que puedo obtener un núcleo y una cavidad para posteriormente sacar las partes del molde. Si eso es correcto, ¿cierto? Le doy a aceptar. Ahora, lo que tengo que hacer es crear las superficies del plano de partición, ¿sí? La superficie de separación. Para ello, voy a este comando, ¿sí? Que se llama superficie de partición. Y él toma en función del plano de partición, crea esta geometría que ustedes ven ahí en pantalla, ¿cierto? Entonces, yo simplemente, pues, lo que puedo hacer acá es decirle que lo haga normal a la superficie. En este caso, está perpendicular, ¿cierto? Está aquí ahora normal a la superficie, ¿cierto? Y tangente a la superficie. Entonces, ahí lo va mostrando. Yo escogería esta que dice perpendicular. ¿Ok? Y aquí le daría el valor de, digamos, de la longitud de esa superficie. Por ejemplo, 30 milímetros. Algo así como lo que se ve ahí en pantalla, ¿cierto? Si eso es correcto, le doy a aceptar aquí, ¿cierto? Y ya tenía, ya tendría el plano de separación de la superficie, ¿cierto? Para obtener la cavidad y el núcleo. Luego de esto, voy al comando de obtener núcleo y cavidad. Selecciono, ¿cierto? El plano que creé anteriormente. Y con control ocho, dibujo más o menos el tamaño del bloquecito que voy a utilizar para obtener ese... Ese... Los dos bloques, núcleo y cavidad. Entonces, aquí simplemente, pues, lo que hago es acomodarlo. De tal forma de que me quede, pues, repartido. Por ejemplo, acá le voy a decir que van a tener 20 milímetros. Y por ende, este va a ser de 40. ¿Cierto? Y este de aquí va a ser, por ejemplo, de 170. ¿Cierto? Y este segmento de aquí hasta aquí, más o menos de... Póngale, este 15 milímetros. Listo. Aquí de pronto podría aumentar un poquitico esta. 173. Y me queda así cubierto. Una vez hecho esto, salgo de aquí, del croquis. ¿Cierto? Y aquí ya se ve la formación de la cavidad y el núcleo como tal. Entonces, ahí se ve, alcanzan a ver los bloquis. ¿Cierto? Y yo lo único que voy a decirle acá es que, por ejemplo, el de la parte superior tiene, por decir algo, una altura de 30 milímetros. ¿Cierto? Y el de la parte inferior, pues, tiene una altura de 86 milímetros. ¿Listo? Ahí ya se ha formado. ¿Cierto? Ahí está lo que es el núcleo y la cavidad. Entonces, ahora lo que procedo es abrir esto. ¿Cierto? Entonces, mover, copiar sólidos. Selecciono el sólido que voy a mover, que es este. ¿Cierto? Y selecciono el eje Y. Y aquí yo le daría el valor, digamos, que deseo mover. Vamos a decirle que lo vamos a mover 50 milímetros. Entonces, ahí estaría. Si eso es correcto, le doy a aceptar. Repito el mismo comando. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero ahora voy a seleccionar la parte inferior. ¿Sí? Que es, por decirlo así, la matriz. Igualmente en el eje Y. Y aquí le voy a decir que va a menos 50, por decir algo. 50 milímetros. Entonces, ahí ya se ve la apertura. Y aquí ya simplemente le digo aceptar para confirmar eso. Entonces, aquí ya podemos ver perfectamente la matriz. Miren con la forma que tiene. ¿Sí? Aquí está el producto. Y aquí, en la parte superior, pues tendría el núcleo. Perdón, estaría la matriz. Y la de abajo sería el núcleo. Miren. De esa manera es que se obtendría. ¿Ok? Después de esto, pues tengo que salvar esto. ¿Cierto? Aquí lo salvo. Pero tengo que salvarlo primero para poder salvar los 13 módulos. Tengo que salvar primero esto. ¿Cierto? Y aquí le doy salvar ahora a los 3 módulos. Entonces. Perdón, es aquí en los sólidos. Qué pena. Y aquí sí ya le digo salvar. Entonces, yo le digo que puede asignar los nombres automáticamente. O le doy los nombres a cada uno de ellos. Por ejemplo, body1. Este sería el body2. Sólido2. Como tal, aquí están. Y aquí ya quedaría. Entonces, simplemente le digo guardar. No le cambio las unidades. Y ya los podría trabajar de manera independiente. Y así simplemente es llamarlos. Y ya los podría trabajar de manera independiente para el desarrollo del módulo. Y eso sería básicamente. Gracias. 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 Gracias.